Los grupos PSOE y Unidas Podemos Izquierda Unida en la Diputación de Albacete han alcanzado un nuevo acuerdo para el presupuesto del año 2023 de la institución provincial que asciende a 137 millones de euros, 4 millones más que en el ejercicio anterior. Siempre, siempre en estos ocho años el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos Izquierda Unida han facilitado que todos los años haya presupuestos actualizados al momento como entendemos que tienen que ser. Eso para mí supone altura de mirar de los dos grupos, voluntad de acuerdo, tranquilidad, certeza y estabilidad. Y quiero agradecérselo personalmente a los dos portavoces en representación de sus grupos, pero especialmente a ellos, tanto a Fran como a Nacho, a Nacho como a Fran por esa voluntad de acuerdo estos cuatro años. Recordemos que de estos cuatro años, tres han sido muy complicados, situaciones muy convulsas, situaciones que nadie esperábamos ni que estaban planificadas y año tras año nos hemos sentado, se han sentado ambos y han sacado adelante el acuerdo de presupuestos. Se trata de un acuerdo que gira en torno a tres ejes como son el apoyo directo a los municipios, la protección social y la mejora de los servicios, y que también contribuye a la reducción de la deuda de la Diputación. Hemos mantenido durante estos años un reto y era también el de ir acabando o acabar con la deuda que nos encontramos en esta casa. Por darles algunas cifras, el 31 de diciembre del 2015 la deuda que tenía esta casa era prácticamente de 40 millones de euros. Si nos remontamos a principios de año más, nosotros llegamos al Gobierno en julio de ese 2015. Esto suponía el 35% prácticamente del nivel de endeudamiento. Cuando acabemos este año, 2022, el 31 de diciembre, que ya falta poquito, vamos a estar ya por debajo de los cuatro millones de euros, en torno al cuatro y medio por ciento del nivel de endeudamiento, una amortización de más de 36 millones de euros. Cuando terminemos el año 2023 con estas cuentas que ahora les presentamos, la deuda de la Diputación va a estar en torno a dos millones y medio de euros. Vamos a ver reducido el 94% de la deuda en estos ocho ejercicios presupuestarios. El proyecto de presupuestos contempla partidas importantes, entre las que destacan los cinco millones y medio de euros destinados a una nueva convocatoria del Plan Dipoalba Responde o un nuevo plan de obras y servicios dotado con más de tres millones de euros. El Consorcio de Servicios Sociales contempla una partida de cuatro millones y medio de euros para garantizar los servicios de ayuda y comidas a domicilio. Además, incluye un millón cuatrocientos mil euros para las asociaciones sociosanitarias, doscientos cincuenta mil euros para la convocatoria de ayudas al transporte escolar e importantes partidas para la mejora de la red de carreteras provinciales, además de un millón doscientos mil euros para la renovación de la flota del CPI, entre otras. Estos presupuestos marcan la diferencia en dos maneras de gobernar. En una manera de gobernar que terminó en 2015 siendo presidente de la Diputación de Francisco Núñez, dejando una diputación asolada en muchos de sus servicios, con despidos de trabajadores, con merma de servicios a la hora de prestarse por los ayuntamientos. Acabamos con esa deuda también, con esa deuda social, devolviendo esos servicios y devolviendo la diputación al servicio de los ayuntamientos. Y acabamos también con esa deuda económica, con esa herencia, con esa fama de buenos gestores, que aquí la evidencia es clara. Algo en lo que también coincide el grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida. Esperamos que esto sea un presupuesto favorable y que el resto del grupo se sumen y entiendan que es un presupuesto bueno para la provincia y que los ciudadanos de la provincia con este presupuesto que hoy presentamos el borrador van a tener un mejor 2023 de lo que lo podrían tener si este presupuesto no saliera adelante. El proyecto de presupuestos será presentado hoy mismo al resto de grupos políticos de la Diputación, Partido Popular y Ciudadanos, de cara a la presentación de enmiendas y a la posterior negociación para que pueda ser aprobado lo antes posible.